qué tal a todos bienvenidos este es abito y un nuevo vídeo de abriendo figuras bueno para ir cambiando un poquitito esta vez les traje una figura de G.I. Joe línea G.I. Joe Classified Series de Hasbro y el personaje es Scarlett así que antes de empezar con el vídeo agradecer a todos ustedes que están ahí del otro lado de verdad muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo e invitar a aquellos que sean nuevos a que se suscriban al canal porque si me ayudan a mí a seguir creciendo trayendo figuras como estas y porque además participan de sorteos que son internacionales dicho esto vamos con el vídeo toda una novedad vimos hace poquito a snake hay pero no tenía caja entonces estamos viendo por primera vez como son estas cajitas de G.I. Joe Classified Series la verdad muy linda interesante me gusta que venga con una foto tipo artística se ve como demasiado blister demasiado caja para este personaje es neikai traía más accesorios a estas como que le faltan tres cuchillos una ballesta pero como que sobra mucho espacio no de al lado atrás esta hermosa foto con todos los personajes en la baronesa y la verdad muy linda otra linda imagen al estilo ilustrativa de este lado me gusta y aparte tiene varias imágenes de ella y cayendo en paracaídas con el mono este de karate la verdad muy linda presentación muy linda caja sin más que decir por lo menos como para ir cambiando mira acá tiene unas lindas imágenes también lindo diseño de caja hay que decirlo y el fondo también me agrada mucho para alguien que hace casi dos vídeos por día cambiar y ver cosas nuevas por lo menos es interesante tenemos en este blister transparente como necesidad demasiado blister y pocas cosas parecieran obviamente lo que importa es lo de adentro pero vamos a analizar lo que son estos escasos accesorios que más se podría haber pedido una cabeza enojada no es mucho para jabro ya es mucho de hecho mira acá no debería haber sacado yo todos los cuchillos porque son todos iguales o no 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 son todos iguales tenemos vamos a dar primero luz de acá después cambiamos la luz cuchillo táctico con este diseño vamos a poner este al lado por ejemplo este no tiene la parte de él la parte de atrás del serrucho es más chiquitito aparte no no es más chiquitito es distinto el mango aunque muy parecido y éste sí es igual son dos iguales y uno distinto bueno a simple vista parecían que eran iguales que eran iguales no lo son y por último el último accesorio es ésta ballesta que hasta viene con un y para para meter lo que sería el cable tiene esta curiosidad que se saca y te queda como una pistola y aunque no lo es no harías nada con esto la verdad no sé por qué lo hicieron así ahí ven cómo se encastra viene con una mira y todo la verdad lindo diseño aunque lo mismo de siempre con hasbro va con la mayoría de las líneas todo un mismo color de plástico negro de pintura negra o plástico negro para hacer el arma tiene mucho esculpido pero le faltaría para resaltar más detalles porque esto es un juguetito dos tonos de negro creo que le vendría muy bien eso lo voy a criticar siempre hasta que lo hagan y me hagan caso básicamente bien y por último tenemos lo más importante a ver si podemos sacarla a nuestra querida scarlet que a simple vista lo que puedo decir hay que tener cuidado porque por aquí sobre salen las flechas cuando las hacemos de casualidad lo vi que tenía la fecha y a ver si no sale por atrás ahora sí a nuestra scarlet muy colorida se la ve muy interesante la verdad me gusta muchísimo es un típico molde al estilo hasbro típico se lo siente bien me encanta es que me encantan los colores que le han puesto digamos el cabello el cabello colorado con el violeta el amarillo el rojo la verdad son muchos colores queda muy bien queda muy llamativa de esta figura muy llamativa me encanta me encanta tiene el rostro a ver si se llega a ver ahí sí como unas pequitas la verdad está muy bueno muy bien esculpido el rostro me gusta me gusta el pelo me gusta como está esculpido el pelo el color todos los colores hacemos un escaneo empezando por las botas así que demasiado color ahí se puede ver un poquitito de celeste que resaltan todavía más rojo gris su cinturón que es una pieza aparte todo negro con la villa dorada lo que sería la remera esta táctica de color violeta más celeste dorado amarillo acá como que le faltaría tiene el hueco pero debería poder meterse flechas como que le faltó a ver no no le falta nada esto no tiene un hueco en el que vengan más accesorios ni tampoco venían aquí pero como que le faltaba no un error de fábrica esto o qué ahí viene con un hueco para meter las flechas qué raro eso bueno en fin ahora me doy cuenta obviamente esto estaba de frente no yo no veía la espalda y este accesorio está como mochila para ponerlas las flechas también es una pieza aparte hecha de goma y blandita su hombrera y tipo táctica toda en roja con una estrellita blanca la verdad que se la ve muy bien vamos a pasar a como siempre las medidas a ver cuánto mide vamos a ver que por ejemplo estaría bueno tener una black widow mide quince centímetros de altura quince centímetros y medio hasta lo más alto de su cabeza así va a quedar al lado de un iron man mark 7 de marvel legends podría ir tranquilamente vamos a agarrar a una chica a ver a storm también de marvel legends podría ir también quedan muy bien al lado de un batman animated series queda bien al lado de un batman de arkham podría ser la hija chiquitita y a goku que no sé dónde está vamos a va a ser más alta que goku seguramente y en cuanto a articulaciones veamos el snake hay me había gustado mucho vamos a ver esta por suerte la colita está de caballo no creo que impida a ver corremos esto de acá ahí bueno más o menos vamos a ver que mira medianamente bien hacia arriba aunque vuelve no se va a quedar ahí hacia abajo si mucho inclinación tiene hacia los costados y obviamente giro 360 grados a ver qué pasa con esta hombrera y con esta hombrera va a llegar solo hasta ahí y del otro lado y del otro lado vemos que si sube un poquito más de 90 grados la hombrera acaba a chocar y no le va a permitir subir más lo cual es me parece lógico y entendible giro de 360 grados eso está bien vamos a acomodar este bracito no tiene mariposa tiene articulación simple en el codo típico del cuerpo femenino de algunos masculinos articulación simple ángulo de 90 grados y giro en el mismo en la mano tiene giro y bisagra para inclinar el centro y hacia afuera tiene una unión de bola en la parte superior del torso del diafragma esto permite giro circular giro hacia los lados hacia atrás con buen rango y hacia adelante también como el rango además gira la cintura con el mismo sistema y hacia los costados hacia atrás y hacia adelante y un movimiento circular o sea está muy muy bueno en definitiva lo que podemos hacer es esto 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 está la verdad muy bueno me agrada esta apertura hacia los lados lo cual está muy bien casi 150 grados digamos perdón le han puesto este sistema mirá al ush muy bueno a ver y si hago así ese es el mirá qué curioso esto hacia adelante va hasta ahí muy buen rango hacia atrás un poquito igual está bien giro en los muslos doble punto de articulación en la rodilla y por último a inclinación hacia arriba hacia abajo hacia adentro y hacia afuera para los pies así que la verdad un aplauso no soy muy fan de si es yo pero no tengo motivos para no comprar esta figura y ponerla en mi colección está muy buena como bueno creo que el diseño tantos colores el esculpido de la cara me parece fantástico la articulación es un punto muy alto pero el diseño es muy llamativo tantos colores queda muy lindo lo único malo que le podría señalar es que tiene pocos accesorios tuve el snake eye y venía con un poquitito más y mirá lo que te digo una pistolita y ya estaríamos una glock o algo así aunque creo que esta no usaba pero sería lo único creo lo único malo a criticarle el hecho que le falta algún que otro accesorio así que nada chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau